Pronóstico, campeón, clausura 2022. 1. Pachuca, 2. Tigres, 3. Atlas, 4. América, 5. Puebla, 6. Chivas, 7. Monterrey, 8. Cruz Azul, 9. Necaxa, 10. Atlético San Luis, 11. Pumas, 12. Mazatlán. Bueno, repechaje. Puebla, Mazatlán, Chivas, Pumas, Cruz Azul, Necaxa y Monterrey, Atlético San Luis. Puebla, Mazatlán, Puebla, Chivas, Pumas, Chivas y siento que serán penales. Cruz Azul, Necaxa, Cruz Azul ganará por la mínima. Monterrey le ganará en su casa al Atlético San Luis. Ahora bien, vamos a ver cómo quedaría la liguilla, los cuatro de final. Pachuca, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Atlas, Chivas y América, Puebla. Pachuca, Cruz Azul, Boy, Pachuca, pero va a ser un partido reñido. Tigres, Monterrey, Boy, Tigres. Ya sabemos la hegemonía que tienen sobre sus vecinos. Atlas, Chivas, Atlas y América, Puebla ganará el América. Ya vimos que el equipo de La Carmon viene de más a menos. Bueno, semifinales, Pachuca, América, Tigres, Atlas. Ojo que del Tigres, Atlas sale el campeón. Pachuca, América, lo veo reñido, pero al final yo siento que el América puede dar una sorpresa. Tigres, Atlas, Boy, Tigres igual. Aquí en esta semifinal se ven muchas cosas que pueden dar sorpresas. ¿Por qué? Porque estos equipos pues están en buen momento, llegaron embalados, pero Tigres un poco flojo, Pachuca un poco flojo. América viene de menos a más y Atlas pues ya vimos lo que sacó los últimos resultados. Pachuca, América, entonces digo Boy, América. Tigres, Atlas, Tigres, pero obviamente puede que esto sea lo contrario porque pues vienen bien. Tigres, América en la final y el campeón para mí será Tigres. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu pronóstico? Ayúdame a llegar a muchos suscriptores, a 10.000 suscriptores en Daniel Velázquez Celoso y mis suscriptores en Daniel Comentarista. Muchas gracias. Gracias.